Me puse un look deportivo. Me gusta estar cómoda, todo el día cómoda. Elegí este porque me gusta resaltar la parte de arriba. No me puedo defender de esta camisa. Ya la corté tres veces. Tengo una campera que me traje uno de los mejores viajes que hice que la uso con todo. Para salir me gusta estar tranqui. Trato de darle alguna onda con un brillo, con una estampa, pero tranqui.